Hola a todos, en este pequeño video les voy a estar hablando de el zumbido o la vibración de labios con la boquilla o con un aro. Es beneficioso, no existe riesgo alguno de hacer zumbido o vibración de los labios con la boquilla todo el tiempo, si queremos, con melodías lentas, ligadas con melodías que conozcamos con mucho tiempo de anterioridad, desde que éramos niños, que nuestras madres nos cantaban canciones de cuna para dormirnos, la canción del cumpleaños feliz, música inclusive de películas que sean románticas, melodías de amor que son las más lindas y las que más beneficios traen porque uno le pone muchísima pasión a lo que hace. Por otro lado, quería comentarles que la vibración de los labios con el aro es recomendable, pero no muy recomendable, o sea, se puede hacer en el día unos 3-4 minutos solamente con melodías articuladas. Siempre, siempre el trabajo de boquilla se hace en un registro medio grave, nunca en un registro agudo, por el hecho y el factor único de la presión de aire, ¿sí? Para obtener beneficios del registro agudo con el zumbido de la boquilla, con la vibración de los labios con la boquilla, hay que tener un nivel superlativo, ¿sí? Nosotros los mortales, como decía el maestro Jacobs, tenemos que trabajar en un registro medio grave para construir un hábito nuevo de creación de fluido de aire y dejar de presionar tanto con el aire, ¿sí? O sea, cuando yo subo el fluido de aire, la presión de aire baja automáticamente sola, ¿sí? O sea, ¿sí? Gracias por ver el video.